¿Se acuerdan cuando salió el rumor de que se iba a difundir una serie del populismo en Latinoamérica en campaña y que le iba a difundir Cinépolis y otros más y que había un capítulo dedicado a López Obrador? Finalmente todo esto fue un buscapié, un rumor obviamente para dañar a López Obrador, al final salió la serie pero pues la verdad es que nadie lo peló. Pues el día de hoy Carlos Loret aplica la misma estrategia porque en su columna revela la existencia de una serie tipo la de Luis Miguel, una biopic como se le llaman, que va a pasar por Netflix y que está centrado, ojo, en Elba Esther Gordillo y lo que es más sorprendente insólito, como si alguien fuera a ver una serie de Elba, es que está producido por López Obrador y por la gente de Morina. ¿Qué? O sea, enloquece Loret con estas ganas otra vez de difamar a López Obrador en ese sentido. Esa es la columna de Carlos Loret, vale la pena leerlo porque la verdad es que está increíble e insólito estas difamaciones y calumnias que obviamente quieren que volver a señalar que la gente de Morena y Obrador pues están apoyando a Elba Esther Gordillo tanto que va a haber una serie. Al estilo Luis me dice Elba Esther Gordillo, la poderosa ex dirigente vitalicia del sindicato de maestros, ya dio luz verde para que se realice una serie biográfica autorizada sobre su vida. Dice, ha encomendado el proyecto a su yerno y operador político Fernando González. Ahora, lo interesante es aquí, en el echado a andar del proyecto juega su papel central el empresario, productor y publicista Hugo Scherer, cercanísimo al presidente electo López Obrador. El Hugo Scherer fue encargado de hacer desde eslogan, logo y demás cosas de campaña. Incluso también inventó las frases de frijol con orgojo, etcétera, etcétera. Y ahora dicen que Hugo Scherer en lugar de meterse a trabajar la imagen del gobierno de Obrador va a meterse a hacer una serie de Netflix de Elba Esther Gordillo. Dice, y todo apunta a que la serie va a ser realizada por el famoso productor televisivo Pedro Torres. Pedro Torres es el productor que trajo Big Brother y que se encargó de todos los demás reality shows, pero bueno, siendo el más famoso, claro, Big Brother y que al final, bueno, pues fracasaron, pero bueno, pues es Pedro Torres, es ese cuate. La inspiración es la bioserie de Luis Miguel que han tenido un éxito asombroso en Netflix. Sin embargo, hay todavía pugnas entre los creativos sobre cómo construir el personaje de la maestra, ¿no? Este, otras cosas interesantes, por ejemplo, dice, según me informan estas dos fuentes, ya se han realizado varias reuniones para ir delineando algunos de los hilos narrativos del posible guión. Aquí también vemos muchas difamaciones, dice, la captura, sus hijas y sus relaciones políticas y personales. Los cuatro grandes amores de Gordillo, o sea, según esto, Marcelo Ebrard, Esteban Moctezuma, dos secretarios de Estado, el ex canciller Jorge Castañeda y el empresario Jorge Caguay. ¿No? O sea, que en esta serie, a ver, a ver, no entiendo. En la serie que va a producir y va a financiar Hugo Scherer, un publicista, van a salir las relaciones amorosas del Vester con Marcelo Ebrard y del Vester con Esteban Moctezuma, y tal vez van a estar así, no sé, en una de esas aparecen desnudos, bueno, claro, los actores. ¿Eso es lo que está diciendo este señor, Carlos Loret? Las relaciones con Salinas, que la creó Ernesto Cedillo, que la mantuvo, Fox, que la llevó a los altares, Calderón, que la dejó ahí, y el odio que profesa por Peña Nieto. Calderón, que la dejó ahí, no, Calderón le dio una subsecretaría. En relatos y conversaciones para confeccionar la bioserie de la maestra, ojo, ha también aparecido otro morenista, Alfonso Romo, Alfonso Romo, que también estaría interesado en esto, con quien aparentemente tiene una relación desde hace más de una década, Alfonso Romo con el Vester. Sucesor en el Cente Juan Díaz de la Torre, o sea, a ver, a ver, entonces en la bioserie está también el enemigo jurado del Vester Gordillo, Juan Díaz de la Torre, el sucesor del Cente y que traicionó a Elba. Así que también como el exsecretario de Gobernación Osorio Chonk. Cuentan que hay detalles francamente jugosos de relaciones políticas, personales y de poder. Este, estas son de esas cosas que son una verdadera invención. Una, algo que crea a Carlos Lórez de Mola con tal de generar una tendencia nacional, con tal de viralizar unas fake news, ¿no? O sea, porque yo les puedo asegurar, yo no sé realmente cuál sea la relación actual entre Obrador y el Vester, yo creo que no más no existe, o sea, no es que sea una relación mala ni una relación buena, es inexistente. Y les puedo asegurar algo, todos los colaboradores de Obrador están más interesados en arrancar el gobierno, más interesados en tener una buena imagen y que obviamente no se decaiga la imagen de Obrador, hacer una serie de Netflix, en particular mete a dos personajes, a Hugo Scherer, un publicista y a Poncho Romo. Esto es más interesados finalmente en arrancar bien la Cuarta Transformación que en hacer una serie de El Vester Gordillo. Y toda esta columna es puro cuento, es puro invento, repito, con tal de generar una tendencia que le pegue a López Obrador. Pero bueno, finalmente la maestra, ¿qué está haciendo ahorita? Bueno, la maestra, acuérdense que estuvo inmiscuida hace poco, con esta supuesta boda, bueno, tampoco ha sido desmentida, entre ella con su abogado, ¿no? De 33 años, chavo, más chavo que yo, y que se casaron en Tepepan. O sea que al final en la cárcel, la señora El Vester Gordillo se hizo cirugías plásticas, se casó, encontró el amor y al final pues salió con su propia serie de Netflix. Bueno, vaya que le fue muy bien en la cárcel. Entonces es lo que sabemos. Y te recuerdan que también saqué un video hace unos días en donde atrás de este matrimonio estaba Cuauhtémoc Blanco metido porque este señor iba a ser el propuesto de como secretario de educación allá en Morelos y que ahí El Vester iba a meter los tentáculos porque también este El Vester estaba ya, ya había convencido a Cuauhtémoc Blanco de fundar un propio partido, ¿no? Este a nivel nacional para que él fuera candidato a presidencia. Bueno, después de este escandalazo claro, Cuauhtémoc Blanco pues se echó para atrás. Y bueno, señaló esto en este tuit. Desmiento que el esposo de la maestra El Vester se integre como secretario de educación en Morelos. Bueno, ya para qué. Le pido a la ciudadanía no caer en ese tipo de rumores y tener un poco de paciencia sobre la designación de mi gabinete, dice Blanco. Y sobre el tema de la fundación de su partido también. No estamos creando ningún partido político como se rumora. Estoy afiliado al encuentro social por convicción y buscaré fortalecer en Morelos trabajando honradamente. Bueno, entonces al final Blanco se tuvo que echar para atrás porque la verdad es que sí le cayó mucha candela, mucha crítica, mucho ataque, ¿no? Y está entendiendo claro Blanco que pues él cree que será popular en Morelos. Yo no digo que no lo sea, pero es mucho más popular López Obrador, mucho más popular Morena y es terriblemente odiada El Vester Gordillo. Entonces ya se va a tener que echar para atrás, además con este pleto de Jacob Polemsky. ¿Y qué está haciendo la maestra? La maestra está a punto de huir de México. No quiere saber nada de México. Incluso esta es una foto que muy pocos han visto hace poco. Y es El Vester Gordillo con la delegada de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ojo, en Veracruz. Fue El Vester Gordillo a ver a Cruz a sacar su pasaporte. ¿Y para qué sacas tu pasaporte? Para pelarte. ¿A que lo puede hacer? Sí, ya tiene libertad absoluta para irse a cualquier país. Pero por lo cierto es que realmente El Vester, lo que creo que menos quiere es otra vez involucrar un poco la política nacional. Y menos hacer una serie, imagínense, una serie de El Vester Gordillo en Netflix, ¿no? Que sería completamente vilipendiada. Obviamente sea increíblemente criticada. No creo que tampoco tendrá mucho rating. La verdad es que no creo que a mucha gente le interese ver la vida de Elva. Luis Miguel, porque es un ídolo de muchos millones de mexicanos, pero El Vester no. Entonces al final sale la columna, ¿no? Con una forma obviamente muy perversa de Lórez de Mola, de generar una tendencia, repito, para pegarle a López Obrador, para pegarle obviamente a El Vester, porque pues también es, ella odia, él odia a El Vester. Y otra vez hacer esto, ¿no? Intentar unir a Obrador con El Vester, porque esa es finalmente la perversidad de estas columnas, ¿no? Es lo que quiere El Vester. Quiere que los mexicanos, que nos creamos de que hay una alianza y una amistad entre AMLO y Elva. Bueno, lo cierto es que no hay. Repito, tal vez no hay animosidad, tal vez Obrador no odia a El Vester Gordillo, no tiene por qué, pero también tiene muy claro que El Vester Gordillo es una corrupta, así lo dijo en tercer grado, y que no quiere embarrarse con ella. No necesita tampoco por qué. El Vester, digo, López Obrador va a arrancar una reforma a la reforma educativa y no necesita para ello El Vester. Si tiene, a ver, la mayoría en el Congreso, la mayoría en el Senado, tiene el apoyo de la mayoría de los mexicanos y claro, el apoyo de la mayoría de los maestros. O sea, El Vester no es necesario en esa ecuación. Entonces, intentar, o este, que Loret intente vincular a López Obrador con El Vester es algo mezquino, es algo perverso, pero también algo que está destinado al fracaso. Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete, dale like para que más personas lo vean. Te recuerdo que ya está disponible en la playera de la Pegemoji en la tienda oficial El Chapucero y también el rediseño de la Pegestroica, esta que fue muy vendida en la campaña. También te recuerdo que están disponibles los pegetines. Cómpralas en la tienda oficial El Chapucero. En la descripción de este video te dejo el enlace para que lo hagas. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo video.